Y bueno, pues hoy es miércoles, hoy está con nosotros la doctora Indiana Torres y es un tema, híjole, interesante. Hace unas semanas escuché por ahí una nota, ¿no? Bueno, México es, podríamos decir que es famoso entre muchos norteamericanos, ¿no? Por el turismo de salud, pero por ahí hubo una nota que saltó, ¿no? Que algunos llegaron a nuestro país a hacerse algunos tratamientos y no les fue nada mal. Digo, nada bien, nada bien, nada bien, ¿no? A ver, explícanos, ¿por qué? ¿Qué pasa en nuestro país y su relación con, pues en general con los extranjeros, pero sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Pues mira, yo creo que primero hay que explicarle qué es lo que es el turismo en salud. Exacto. ¿No? Y entonces por turismo en salud vamos a entender los flujos migratorios que se producen entre países buscando la salud, no necesariamente atención médica. Entonces... Ah, ok. Más amplio. Claro. ¿Cuál es la situación? Que nosotros en esto vamos a tener, pues, distintas cosas. Vamos a tener no solo hospitales, centros de salud, también están sumados spas, centros vacacionales, hoteles, club de golf, estomatólogos. Es decir, hay una serie, un conjunto de elementos que van a conformar todo eso. Y lo que nos es importante es que dentro de toda esta gama de atenciones que se da, han habido a lo largo de la historia tendencias. Entonces, durante mucho tiempo por la famosa medicina cubana y lo barato que salía y el costo que significaban los dólares para los cubanos, hubo un flujo importante hacia Cuba. Esto, pues, a medida que el bloqueo fue aumentando, evidentemente se fue modificando y fue cambiándose de país. Entonces, hay empresas que se dedican a todo esto y han considerado que hay 10 países más importantes liderados por Tailandia para el turismo en salud en general. Pero, según nosotros, el banco que se encarga de modular esos flujos, México está ocupando el segundo lugar en este momento para el turismo médico. Aquí es muy importante que veamos cuál es la diferencia entre una cosa y otra, porque la capacidad de asistir a todas estas extensiones pasa porque sean de carácter preventivo, no solo curativo. Claro. Porque sean de wellness, que casi todo está en inglés, de bienestar, ¿no? Y pasan, además, porque las personas vayan a buscar sanar. O sea, no necesariamente es un acto médico, sino de sanación. Entonces, en México hemos asistido a esto en los estados del norte de forma importante por lo que esto significa. Pero lo cierto es que tenemos en absolutamente todo el país la posibilidad de que esto vaya a darse. Y algo que es importante es que desde la Secretaría de Turismo Federal esto se propicia e incluso se dan reconocimientos. Entonces, este año, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Turismo le entregó estos sellos de calidad a 16 distintas empresas, o sea, no necesariamente a hospitales o centros de atención médica. Porque aquí lo que tenemos que entender es que dentro de este turismo de salud podemos tener el turismo médico y el turismo de bienestar. O sea, son como dos cosas que están relacionadas, pero pues no son lo mismo. Y una cosa que es muy interesante y es que en pantalla estamos viendo cómo existe un librito, así como antes aparecía un libro que de Europa 5 dólares al día para que te fueras a meter a cualquier lugar. Una guía. Una mini guía. Una guía para que te saliera barato el asunto. Entonces, van apareciendo ahí lo que se llaman, otra vez por las islas en inglés, clústeres de salud, que son los que se van desarrollando en los distintos lugares para que la gente pueda seguir yendo. Entonces, en México vemos de forma muy interesante cómo esto se ha venido desarrollando y cómo existen además distintas capacidades o razones para esto. Entonces, la primera es que haya calidad en el tratamiento, la segunda el que salga más barato, la tercera que no esté disponible el tratamiento en casa. O sea, si tú te acuerdas, o para la gente, además, poder adquisitivo, Houston sigue siendo el centro de atención al cáncer. Entonces, viajaban y siguen viajando hacia Estados Unidos a buscar la atención. Con la COVID, por ejemplo, hubo mucho viaje para las vacunas. Sí, claro. Y las agencias de viajes hacían esa función. Claro, claro. Entonces, en este momento incluso para la vacuna de Viva Lente siguen habiendo movilizaciones de personas para que vayan a ponérsela. Entonces, Forbes publicó el resultado de una investigación que ellos hicieron en donde hasta el 90% se puede ahorrar un norteamericano viniendo a México para realizarse distintos procedimientos. Entonces, ahí vemos distintas cosas. Entonces, tiene mucho auge lo que hace a la cirugía estética. Exacto. Por ejemplo, desgraciadamente este brote que se presentó por el hongo fusarium fue detectado primero en seis norteamericanos que habían asistido a Matamoros a atenderse. Y ahí fue donde se hizo el diagnóstico y a partir de ahí empezó a jalarse el hilito para saber exactamente qué era lo que estaba pasando con ellos. Pero estados, pues tenemos muchos estados y Puebla está incluido dentro de esos estados que está propiciando todo esto. Entonces, en el marco de la feria de turismo que se realizó no hace mucho, nuevamente se publicó la creación de un clúster. Cuando estaba Claudia Rivera habían hecho el anuncio de que se propiciaba el que Puebla fuera un centro de atención de turismo. Y lo que vimos es que esto se desarrolló, pero en este momento ya está dado como Puebla Care, así se llama. Participando en esto los hospitales privados más importantes de Puebla. Pero, aquí es donde viene el pero, porque esto efectivamente es una cuestión de poder adquisitivo caro para ese tipo de atención. Que de todas maneras, para un norteamericano, aunque sea caro para nosotros, de acuerdo a nuestros ingresos, le sigue saliendo más barato. Pero, en términos del turismo, de salud, vemos otras cosas. Por ejemplo, los temascales, ¿no? Como todo lo que tenga poder de sanación o de prevención también está. Vemos, por ejemplo, la migración a las pirámides. Claro. Para la primavera, para recibir energía, qué sé yo. Vemos las aguas termales, Chinaguapa en esto, pues no necesita ser extranjero. O sea, los mismos compatriotas de los distintos estados viajan para asistir a las termas. Y es una tendencia muy fuerte. Claro, claro. Entonces, esto, pues finalmente lo que quiere decir es que las posibilidades de atención las tenemos todos. Y de eso se trata. De que las aprovechemos en la medida en que sea posible, sobre todo por disminución de costos, por la diversificación. Y el hecho de que la Secretaría de Turismo dé estos sellos de calidad, pues ayuda muchísimo. Oye, qué interesante. ¿Sabes lo primero que se me vino a la mente cuando me platicaste el tema? Es esa escena de un documental de Michael Moore, ¿no? Que explica precisamente todo el tema de los seguros en Estados Unidos. Y que es una cosa muy oscura, ¿no? Terrorífica. El tema de los seguros en Estados Unidos. Y entonces Michael Moore con algunos ciudadanos norteamericanos se van a Cuba en balsa, ¿no? Y allá los atienden todo el rollo. Un poco para ironizar como del primero al tercer mundo, ¿no? Este, y contrastar los sistemas de salud. Pero es bien interesante. Ahí a lo mejor creo que el vacío como siempre es el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, eso está a disposición de quien tiene, de quien no tiene, pues ahí está el problema, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, esto va a depender de las economías de los países, porque efectivamente de un país por emigrar a un país más rico, pues solo el que tenga el dinero para hacerlo lo va a hacer. Pero al revés, sí se aprovecha. Y, bueno, esto, lo que sí es importante es que en México nos está implicando una movilización hasta de 4 millones de personas al año hacia México para este turismo de salud. Y le deja al país una derrama económica entre los 8 mil y 8 mil 800 millones de dólares al año. Entonces, Y sobre todo en la zona norte, ¿no? Sí, pero vemos también que en Yucatán hay bastante, en Puebla existe, Guadalajara también está, ¿no? Entonces, sí se ha ido diversificando y ha habido como impulso desde la Secretaría de Salud para que todo esto se fortalezca. Todos los que sean fortalezas médicas, fortalezas de salud y demás pueden hacerse. Se han aprovechado mucho, por ejemplo, en los hotel boutiques, porque ahí es en donde se recupera. Claro. Entonces, podemos tener procedimientos que sean complicados o sencillos, médicos, pero que necesitan recuperación y vigilancia, monitoreo posterior. Y ahí es donde los hoteles entran a jugar su función. Bueno, pues ahí está. Gran tema, ¿eh? Gran tema. Fíjate, yo de Puebla sí no sabía. Sabía toda la zona norte, pero de Puebla, pues creo que es una muy buena noticia, ¿no? Y es nuevo esto. Es nuevo y ha habido un fortalecimiento importante. Y bueno, finalmente implica derrama económica para el Estado. Bueno, pues ahí está el tema de la doctora Indiana Torres en este día.